Bienvenidos a una nueva entrega de Fórmula OT recordándote y hoy tenemos aquí a un reincidente que ya es un VIP dentro de Fórmula OT. Es más bonito reincidente que repetidor. Ángel Capell, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Vuelves con un nuevo trabajo bajo la manga, ¿no? Bajo el brazo. ¿Eso es? Bajo, bajo el brazo. ¿Estrena single? Así es. ¿Y cómo estás? Cuéntanos en general. Un pequeño título y luego ya vamos. Un cebo. Muy contento, muy contento porque la gente lo está recibiendo con mucho cariño y bueno, es con lo que al final te quedas, ¿no? Con el cariño de la gente, las buenas palabras, las malas también como crítica constructiva, ¿no? Pero bueno, el sentir general es muy bueno y de muy buenas palabras, así que eso es lo mejor. Se titula Si me das, ¿qué quieres que te den? Que me den amor y mucho trabajo. Muy bien. Y reproducciones, también. Y reproducciones. Que es intime moral. Un single tuvo más de un millón de reproducciones en YouTube. Sí, sí, sí. Muy contento, la verdad que para la poca promoción que pudimos hacer, estuvo bastante bien. La gente igual lo acogió fenomenal, así que esperemos que sigamos por esa línea del anterior single, a ver si hay suerte. A ver, fue por estar aquí. No te engañes. Sí, no te engañes. Claramente. Claramente. Y nos lanzamos a lo más alto. A la fama. Cuéntame un poquito más sobre Si me das, que cuenta detrás con un equipo de escritores, de compositores, de productores muy potente. La verdad que sí, estamos muy contentos con el resultado, sobre todo. Y como tú dices, contamos con Toni Sánchez Olsson, como todo el mundo que conoce Eurovisión aquí en España. Eso es, eso es. Sabe quién es, o sea, ha trabajado en canciones como Amanecer de Durnes, Quédate conmigo de... Pastora Soler. Pastora Soler. Euphoria de Lorín. La verdad que la experiencia fue muy, 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 muy intensa y también muy, muy enriquecedora, porque es una persona con muchísimo talento. Y el resultado fue espectacular, tanto por su trabajo de él y luego por el equipo que tenemos detrás, como en mi discográfica, Sonobran, todo el equipo que tiene en ello, el rodaje, el vídeo, el equipo igual, fantástico. Así que hemos hecho un tándem ahí muy, muy, muy guay que esperemos de sufruta. ¿Cómo te llega? Porque tú conocías ya a Toni previamente, ¿no? A ver, yo, es lo típico que lo tienes en el Facebook. Y cuando fui a grabar con él me dijo, tío, yo una vez te llamé para hacer una canción para Eurovisión en 2010, pero no me cogiste el teléfono, no sé qué. Madre mía. ¿Y por qué no me cogiste el teléfono? Porque lo habías dejado para no llamarte, ¿no? No, yo... Y le dije, pues no recuerdo sinceramente tal y, bueno, nos conocíamos de eso del Facebook, de tener muchos amigos en común y se dio la oportunidad de poder trabajar con él y estoy súper feliz porque, ya te digo, es una persona que desprende muchísimo talento y muchísima bondad. ¿Es una creación de Toni pensada inicialmente para una supuesta candidatura en el Festival de Eurovisión? No, no, la verdad es que no, pero la canción tiene mucho sonido festivalero porque si la escucháis, o sea, es que es una canción que es muy de Toni, de lo que él siempre ha hecho para ese tipo de trabajo. Vamos a hablar un poquito también de ese videoclip con una actriz, Nerea Camacho, con un Goya. Te doy unos consejitos para actuar. Bueno, ella lo hace fenomenalmente bien y cuando uno no es actor es más fácil trabajar con quien sí lo es y ella te lleva un poco a su... Igual al revés no, no. Igual al revés no, no. No, si es cierto que ella te lleva un poco a su terreno, te ayuda en ese sentido de que si estás nervioso o te doy que no das con la tecla, pues sí, es más fácil trabajar con alguien que tiene la experiencia que tiene Nerea, ¿no? ¿Te gustaría seguir probando esto de la interpretación? Sí, a mí me encanta. Yo estudio un año, lo que pasa que no soy un actor de Goya como ella, pero es algo que... Como dice Paquita Salas, tienes tus cursos, ¿no? Sí, sí, tengo mis cursos. Los tengo, los tengo. Pero es una profesión muy complicada, la verdad. Hay que valer mucho para ello. Aparte de tenerlo, tienes que trabajarlo muchísimo. Igual que la canción. David y yo hacemos teatritos a veces, pero no nos sale muy bien. Ah, bueno. ¿Cómo puedes grabar este videoclip? Que, bueno, fue en la playa, tal, un entorno muy paradisíaco, muy bonito, muy... Marbella. Muy marbellí, muy... ¿Cómo se dice? Muy de chiringuito, ¿no? Pero, bueno, un rodaje al final es un rodaje. Sí, no, fue muy divertido. El equipo era fantástico. O sea, muy fácil trabajar con los cámaras, con la gente de maquillaje, de peruquería. Y fue divertido. Yo siempre trato de que sea divertido. Por eso me gusta también contar a veces con gente que conozco, como en este caso Nerea, que la conozco desde hace muchísimo tiempo. ¿De qué os conocéis? A ver, cuéntanos. Bueno, ella es de Almería también, como yo. Y yo cuando salí de OT, coincidimos en una gala en Almería, no recuerdo bien de qué era, en un teatro allí. Y allí la conocí, ella era muy pequeñita, ella tendría, no me acuerdo, 14, 15 años. Ahora ya es toda una mujer. ¿Es cierto que ella lleva a mandar un SMS con la palabra clave, salvar, al café, al 5585? No lo sé, eso se lo tienes que preguntar a ella. No lo sé. Nunca se lo he preguntado. No queríamos, pero has sacado el tema de OT. Madre mía. Siempre lo sacan ellos. Yo no he dicho nada. No, has dicho, nos conocimos en una gala cuando salí de OT. Ah, vale, sí. Tú me has preguntado y yo te he contestado. Es broma, claro que queríamos. ¿Cómo has visto la última edición? Porque nosotros, cuando tú viniste aquí, no había empezado. No había empezado. Estábamos hablando de cómo iba a ser, de cómo nos gustaría que fueras y tal. ¿Cómo lo has visto al final? Bien, bueno, sí es cierto que las redes sociales han sido parte muy importante de este programa, ¿no? Pero muy bien, ha sido una edición con muchísimo talento, como siempre han remarcado. Gente que tocaba infinidad de instrumentos, que se les salía el talento por los poros. Así que, muy bien. A mí me ha gustado mucho porque los chavalines tenían muchísimo carisma, tenían muchísima ilusión y eso al final se agradece porque lo notas y te engancha más todavía al programa, ¿no? ¿Con quién te sientes más identificado? ¿Igual para hacer una colaboración? A ver, a mí me gustan todos. Yo ya lo he dicho. No, yo siempre lo diré. Para mí la persona que más me llegaba cuando la veía cantar era Maya, sin ninguna duda. O sea, tiene algo ahí que te atraviesa el alma y ya lo tiene. Es impresionante cómo transmite a la hora de interpretar, de cantar, cuando toca un instrumento, en todos los campos. Y luego tiene sus mechitas, su punto así divertido, ¿no? Ah, sí. Por eso que es muy natural también. Entonces, eso también hace que gane muchísimos puntos a la hora de estar en un programa de televisión. Hombre, punto. En Eurovisión no se llevan muchos. Ya aquí estamos. Ya sabemos cómo funciona el tema de Eurovisión, ¿no? Todo. De repente un año fue el chico este de Portugal, Salvador, y con una balada reventó y ganó el programa, el concurso, y de repente nosotros vamos con una balada y ahora de repente la prensa o la gente dice, pero bueno, pero ¿cómo vamos con esta canción? Es como, no es justo. O sea, la canción era muy buena y pasó lo que pasó, ya hasta no hay que darle más vueltas, pero la canción era una gran canción. Bueno, tú puedes tener tu opinión, él puede tener la suya y yo la mía. A lo mejor hubiésemos llevado otra y a lo mejor hubiésemos quedado mejor, pero no se puede poner en duda el trabajo de ellos dos y del autor de la canción. O sea, no se puede. Yo escuché críticas que decía, vamos, o sea, no tenía sentido. Se acaba de estrenar OT 2018, la décima edición del programa ya. ¿A ti te gustaría ir a presentar si me das allí? Me encantaría. A la gala, a la academia. Me encantaría. O sea, sé que no es lo mismo. No es la misma academia ni el mismo plató que cuando nos fuimos. Pero el espíritu. El espíritu está ahí. Yo sé que la energía y el espíritu está ahí dentro, pero a mí me encantaría. Me encantaría sentarme con los chavales y poder hablar con ellos, sobre todo escucharles. ¿Estás en ello? No depende de mí. No depende de mí. Si dependiera de mí, ya estaría ahí. O sea, pero ojalá, ojalá. Me encantaría. ¿Qué consejo les darías, bueno, tanto a los que acaban de terminar OT 2017 como a los nuevos chavales que están todos empezando al final en la música? Bueno, a los que acaban de terminar, que sobre todo que se anden con pies de plomo y que escuchen mucho. Escuchen mucho sobre todo a la gente que le quiere y que le quiere hacer bien. Porque este es un mundo muy difícil y que te puedes encontrar y se encontrarán seguro gente que no quiere subir. Y a los que han entrado, sobre todo que disfruten. Que disfruten la experiencia al máximo y que aprovechen sus profesores de la academia y toda esa enseñanza. que aunque estén fuera y la paguen, no la van a tener porque tener esos horarios, esas clases, esa rutina, no la van a volver a tener fuera y es muy importante que lo aprovechen. ¿Cómo recuerdas tú tu salida de la academia, ese post-academia que sientes durillo para todos? Bueno, muy locura. Fue muy... Sobre todo para una persona como yo que no había salido de mi casa prácticamente nunca. Fue muy... Mentalmente fue duro en el sentido de que no asimilaba ciertas cosas, de que te costaba. Sobre todo el tema de no poder ir a tomarte una Coca-Cola y no... Tranquilamente. Fenómeno fan, ¿no? Un poco. No, ojo que yo... A mí me encanta que la gente se acerque y te pide una foto, te dé un abrazo, un beso, te dé cariño, te... Me encanta, pero sí es verdad que cuando saliste ahí recién salido, el boom es tal que... Que a veces te costaba asimilar, decir, joder... Hace tres meses me iba a tomar una Coca-Cola y no pasaba nada y ahora me estoy tomando aquí una Coca-Cola y es que me tengo que ir porque no puedo, ¿sabes? Entonces, es esa cosa mental de asimilar ese cambio tan brusco en tan poco tiempo. Ahora mismo, Yes Music está preparando un proyecto que todavía no se sabe si va a ver la luz, que se llama Aquí estoy yo de nuevo. No sé si lo has escuchado. Sería algo así como una especie de Oteville, donde cantantes ya conocidos participarían de nuevo en un formato de similidades características a Ote, con Academia, con Gadas... ¿Te gustaría? Nominaciones, todo, ¿eh? Bueno, nunca digas nunca, no lo sé, depende todo de cómo esté mi proyecto, de mi vida, o sea, nunca puedes decir que no a... Pero estás abierto. Yo estoy abierto, sí, hombre, yo a todo lo que sea sumar y sea bueno, yo estoy abierto. Oye, ¿para cuándo un reencuentro, Ote 2009? A mí me encantaría. Estamos esperándolo. Es imposible porque uno está en Barcelona, otro en Cádiz, otro en Valencia, otro... Pero a mí me encantaría, además tenemos el grupo de WhatsApp porque estamos en contacto continuo y todos lo decimos, pero es súper difícil. Yo le pido este año a Tiena Rubira, que ya que es la décima edición de Ote. Un reencuentro por semana, ¿no? No es un reencuentro por semana, pero una gala de Navidad con concursantes de todas las ediciones. Claro, sí, estaría bueno. ¿Cuántos son, David? ¿Qué llevas el cálculo? 300, 57. No, lo bueno que tiene una gala de Navidad es que como estás toda la noche cenando y tomando algo con los amigos puede durar 7 horas con todos los concursantes. Claro, maratón. Maratón. Padrinos por el triunfo, como he sucedido. Exactamente. Y queremos ver ese ritmo, ver ese primavera anticipada de nuevo. Estaría guay, no, no, a mí me encantaría una gala. Estoy muy fan, David, este tema. O una gala con concursantes y concursantes de ahora, o cosas así. Va proponiendo. A mí me encantaría. O sea, volver a lo que fue mi casa siempre es un placer. Vamos a hablar un poquito más también del presente, porque eres uno de los protagonistas de los espectáculos musicales de Portaventura. Así es. ¿Cómo se lleva esto de estar ahí cada día en una aventura? Bueno, esta es otra rama musical y lo que siempre digo es enriquecedor porque aprendes muchísimo encima de ese escenario. Estás actuando, aparte de estar cantando. También estás customizado, como digo yo, estás vestido de tu personaje. También te hace meterte ahí y escapar un poco de lo que es yo, mi yo diario. Y bueno, sobre todo me quedo con eso, con el aprendizaje de los compañeros que te aportan también su talento. Y es muy, muy, aparte de ser muy, de ser mucho aprendizaje, mucho trabajo, es muy divertido, muy divertido. Tienes muy buenos compañeros en Portaventura. Sí, muy buenos compañeros. Así por lo que comentas, ¿te gustaría un toque ahora me suena? Que también es de esto de meterte en un personaje y ya te lo he preguntado alguna vez. Eso sí, eso me encantaría. O sea, siempre lo he dicho. O sea, soy mega fan del programa. Ya lo he intentado alguna vez y me encantaría. ¿Qué pasó con lo vuestro? Me encantaría, bueno, tú sabes, a veces no cuajan las historias estas, pero me encantaría, me encantaría. Soy muy, muy fan del programa, como te digo. Me encanta imitar, me encanta, sobre todo me gusta el programa porque es un programa fresco y muy, muy limpio, muy familiar, muy natural. Entonces a mí todo ese tipo de programas me chiflan. De lo fresco quería hablar yo y es que este verano has pasado unas vacaciones como muy calurosas, ¿no? Has tenido que desprenderte de tu ropa. ¿Cómo llevas este desnudo integral en las redes sociales? Sí, es que soy muy naturista, lo que pasa que, bueno, pues... En la época de OT también, cuando salías, no tenías miedo ahí a un fan aquí, un paparazzi. No, es que ahí estábamos en el pueblo de mis abuelos. O sea, ahí estás perdido, perdidísimo. Y bueno, estábamos con el cachonde, al final, pues la subimos y fue sin más. Pero a mí me encanta la naturaleza y la naturalidad, o sea que no es algo que me escandalice. Ni a mí, ni a mi familia, ni a mi amigo, así que... No hay que escandalizarse por nada. Hombre, no está mal escandalizarse de vez en cuando. Bueno, hombre, depende de qué. Depende de qué. En este caso no digo que sí. Vamos a hablar también, como decías tú, de tu proyecto musical. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Ahora estás con el single Si me das. Sí. ¿Estás preparando...? Bueno, he vuelto ahora otra vez a PortAventura. Empezamos otra vez con el show de Halloween ahora también. Ay, pero ¿a ti te hacen esto de que te cogen con cuerdas y te mueven? No, no, no. Ah, no, ellos ya son los especialistas de esas cosas. Ah, vale, vale, vale. Bastante tienes con lo tuyo. Sí, sí, sí. Él canta y actúa. No, 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 claro, un especialista no canta, pero me estaba pensando. O sea, yo tengo unos compañeros que ya a veces estoy ahí en el escenario y es como el cuerpo humano puede hacer esas cosas. O sea, no, yo no puedo. No hay que escandalizarse por nada. No, no hay que escandalizarse. Hay que valorar. No, ya te digo, ahora empezamos otra vez con el show de Halloween en el Gran Teatro allí y bueno, paralelamente compaginándolo con la promoción del single y bueno, viendo a ver qué tal funciona todo esto, veremos a ver qué proyectos hay ya de cara a 2019, que espero que sean muchos y muy buenos. ¿Te ves en el género musical de teatro musical? A mí me gusta. Yo siempre lo digo cuando me lo preguntan. O sea, no es incompatible. Es algo que aparte que te enriquece como artista y como persona, es muy compatible con la carrera de un solista. Siempre marcando los tiempos y buscando el hueco, pero no es incompatible. A mí me encanta el género musical. Y te gustaría, bueno, ahora vas single a single, ¿te gustaría lanzar un disco completo? Sí, yo tengo dos discos, me encantaría volver al disco, pero sí es cierto que la industria ha cambiado un poco. Sí, Sublopins Antifo en tu primer disco, luego Invencible. Sí es cierto que es bonito tener tu disco físico en la mano con el libreto, es muy bonito, pero también hay que ser realista y saber que la industria ha cambiado muchísimo. Lo hemos visto incluso con los concursantes de 2017 que prácticamente ninguno ha sacado un disco físico, solo singles. Sí, sí, no, por eso te digo que la industria ha cambiado muchísimo y seguramente volverá a ponerse de moda el disco, como ha pasado con muchas cosas. Pero bueno, de momento vamos ahí piano a piano y a ver qué va pasando. Y te mantienes en este género así un poquito más bailongo, ¿no? Sí, de momento sí, está funcionando y a la gente le gusta. Al final lo importante, yo no perder un poco mi esencia, que eso siempre lo he dicho, puedo cambiar un poco de estilo, pero no perder mi esencia en el sentido de las letras o en lo que yo sienta o quiera transmitir. Mientras no pierda eso, no me importa seguir por este camino, así que está bien. En el próximo te quiero ver con coreografía o algo. Así que estás un poco, que sí, jiji, jaja, pero claro, 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 claro. De momento vamos bien así. Al próximo, pasito a pasito. Ya vamos bien, ¿no? El natural, como la vía misma. Sí, sí, claro, el próximo muy natural. Pues ha sido un placer, Ángel, tenerte aquí de nuevo con nosotros. Estás en tu casa, cuando presentes nuevo single, disco, lo que quieras, te vienes aquí. El placer es que te vienes aquí. El placer es que te tomas un café, lo que quieras. Yo hay que decir que está malito, pero él, aún así, ha aguantado igual. De igual, aquí se está feliz. Se está aquí con vosotros, me tratáis fenomenal y yo estoy encantado de estar aquí, de volver. La ambulancia está ahí abajo. No estoy tan malo, pero no, no, estoy. Muchísima suerte con Si me das. Gracias. Estaremos pendientes a por ese millón, no, a por dos millones por lo menos. Ojalá. Vamos a estar ahí, actualizando. Ahí va, ahí va. Y nada, pues a los demás muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, nos dejáis comentarios bonitos. Y nos vemos en el próximo Fórmula OT. Chao. Adiós. Chao.